Montado en mi pinche burro, iba rumbo a la piedad Montado en mi pinche burro, iba rumbo a la piedad Iban a entregar una carga, de pura mota y cristal La carga venía aladeada, se comenzó a resbalar Ya había entregado la carga, iba llegando al cacal Cuando llegaron los guachos, lo aguito me eché pa' atrás El burro iba rebuznando, y les tuve que atorar Rápido saqué mi cuerno, y comencé a disparar Pretaba que me rindiera, si no me iban a matar Yo me rindo pura madre, vivo no me han de llevar Y nos llevan vivos pura madre mis narquillos Yo me di una descuidada, me dieron dos chingadasos Uno me pegó en la pierna, el otro me dio en el brazo Pero mi cuerno de chivo, seguía escupiendo balazos Mucha sangre había perdido, la muerte sentía cerquita Pero todos esos guachos, la vida tenían cortita La muerte no viene en burro, menos cuando el cuerno grita Se les había olvidado, que estaban en mi corral De aquí no salen los burros, si no es para trabajar Y si salen solo muertos, derechitos a enterrar Gracias por ver el video